Este artículo ha sido verificado y aprobado por el biotecnólogo Alejandro Duarte el 17 de marzo, 2019. El síndrome del pinzamiento anterior de tobillo lo suelen presentar aquellas personas que suelen practicar actividad física. Por ello, es común que los deportistas lo sufran en algún momento. ¿Qué es el artículo? La bipedestación y distribución del peso corporal. Por esta razón, es tan necesario que ante cualquier molestia o dolor en la zona acudamos, a un profesional para que nos realice las pruebas oportunas para que nos pueda diagnosticar. Pues, como descubriremos, ante un pinzamiento anterior de tobillo la vida del paciente puede verse limitada. ¿El pinzamiento anterior del tobillo es un esguince? Puede que para entender lo que es un pinzamiento anterior del tobillo pensemos en un esguince. Sin embargo, aunque estén relacionados no es lo mismo. Un esguince puede conducir a un estiramiento excesivo de los ligamentos provocando micro roturas o, incluso, provocando la ruptura parcial o completa de estos, tal y como señala el artículo abordaje del esguince de tobillo para el médico general. ¿Qué sucede cuando el esguince no se cura o no se acude al médico para resolverlo? Se puede producir el pinzamiento anterior del tobillo. La razón de que esto suceda está en que la rotura de los ligamentos empieza a cicatrizar formando un tejido, conocido como sinovial, que se queda atrapado con el movimiento. Como no se sigue un reposo, ni siquiera se venda el pie, el tejido que cicatriza suele ser bastante grande debido a que el pie no se mantiene inmóvil. Sintomatología La sintomatología del pinzamiento anterior del tobillo es progresiva en cuanto al dolor. En el caso de que no acudamos a un especialista para que nos haga una serie de pruebas para diagnosticar esta lesión y empezar un tratamiento, el dolor será cada vez más insoportable, y afectará a la calidad de vida. Si somos deportistas que jugamos al fútbol, el dolor nos alertará de que sufrimos un pinzamiento anterior del tobillo cada vez que chutemos el balón. Si practicamos balé las posiciones de danza que requieren ponerse de puntillas supondrán un dolor intenso que irá aumentando de forma progresiva. El dolor que nos puede alertar de que sufrimos este tipo de lesión se puede manifestar. Bien, si asistimos a pilates y nos mandan poner el pie en posición de punta. Cualquier movimiento que implique el trabajo de la parte anterior del tobillo provocará que el dolor se presente. Además, también es posible que haya una inflamación en la zona. Tratamientos como podemos observar, el dolor puede limitarnos si practicamos alguno de los deportes ya mencionados. Por ese motivo, es necesario ponernos en manos de un profesional que nos realizará una resonancia magnética para ver si, realmente, hay un pinzamiento anterior del tobillo. Una vez este ácido el diagnóstico se procederá de la siguiente manera, antiinflamatorios, puede ser en forma, de pomada, a través de medicamentos o de una manera mucho más natural como es aplicando hielo. El objetivo es reducir la inflamación y el dolor. Corticoides Si el dolor es bastante intenso, los corticoides pueden ser otra opción. La anterior es para los casos más leves de pinzamiento anterior del tobillo. Cirugía En el caso de que el tejido sinovial sea muy grande y, por ello, los métodos anteriores no vayan a ser del todo efectivos, será necesario someterse a una cirugía. En todos los casos el médico recomendará guardar reposo o realizar una actividad física de bajo impacto para la zona del tobillo. Recomendamos que ante el más mínimo síntoma de dolor o malestar en la parte anterior del tobillo acudamos al médico. Solamente así, podremos evitar que el tejido sinovial siga creciendo y que la única solución sea someterse a una cirugía. ¿Alguna vez has sufrido un esguince y no has guardado reposo? ¿Te han diagnosticado en alguna ocasión con pinzamiento anterior de tobillo? Esperamos que este artículo te haya permitido tener una idea sobre este tipo de lesión que si practicas fútbol o ballet, entre otros deportes, puedes sufrir en algún momento.